¡Auiga! Bueno, estáis y FM, cuando ya arribamos a las 11 y 30 minutos, proseguimos desde los Pepitos de la Telepaima. Bueno, estábamos compartiendo con el amigo Peluche, estábamos con Joffrey, quien les habla, Carlos Jiménez, certificado de locución. ¡Auiga! Bueno, estáis y FM, cuando ya arribamos a las 10 y 40 minutos, proseguimos desde los más altos de Pepitos de la Telepaima. Bueno, estábamos compartiendo con el amigo Peluche, estábamos con Leo y con Joffrey, quien les habla, Carlos Jiménez, ¡Suscríbete al canal, Carlos Jiménez! ¡Auiga!